El Banco Asiático de Desarrollo presentó este miércoles sus previsiones sobre la economía de la región. Este organismo prevé que el PIB de China se desacelerará en los próximos dos años, pero que el crecimiento de consumo compensará esta ralentización. Se espera que el crecimiento de la economía china disminuya este año y el que viene, debido a que la demanda externa será más débil y a la ralentización de la inversión, según las previsiones del Banco Asiático de Desarrollo. No obstante, esta entidad destaca también en su último informe que la fortaleza del consumo y los servicios y el actual gasto público apoyarán a la segunda economía del mundo. El crecimiento del consumo será el más robusto. Las ventas minoristas están creciendo muy rápidamente, lo que es muy importante porque la economía depende mucho del consumo. Además, numerosas industrias orientadas al consumo lo están haciendo bien y el sector servicios está en expansión. El Banco Asiático de Desarrollo prevé que el PIB de China crecerá un 6,5% en 2016 y un 6,3% en 2017. En 2015 creció un 6,9% y en 2014 un 7,3%. Por otra parte, la ralentización de la inversión, particularmente en el sector inmobiliario y en las industrias que requieren mucho capital, seguirá siendo un lastre para la economía. Sin embargo, el Banco Asiático de Desarrollo señala que esta situación se verá parcialmente compensada por el gasto adicional del gobierno en infraestructuras y por la inversión ecológica. Además, el consumo crecerá. Dentro de China, cada vez está más claro que muchas reformas son complejas y están interconectadas, lo que requiere que el gobierno tenga que hacer esfuerzos adicionales para continuar con las reformas estructurales. Por otra parte, se prevé que la inflación crezca en 2016 y 2017, pero la tasa de crecimiento estará por debajo del límite del gobierno del 3%, debido a la desaceleración del crecimiento del PIB. Pero aparte de eso, China necesitará adoptar medidas en las industrias relativas a la oferta, añadir nuevas políticas de control de capitales y reformar el sistema fiscal, para poner en práctica las reformas por el lado de la oferta. CCTB en Español